¡Hey! ¿Qué pedos vatos? ¿Cómo están? Por aquí estén súper chingón. Niños, a este juego... ¿Cómo se llama? Tower Lights o algo así. Tienes que buscar la luz y... ¡Y ya! ¡Dial de todos los chingas! ¡A la madre! ¿Por qué tengo un escopeto? ¿Qué es esta, güey? Ok, tengo miedo. Me caga ver la oscuridad en el fondo. ¡Chingado! ¡A la mierda! Tengo miedo, güey. ¡Chingado! No sé qué pedo. ¡Ah! No sabía. Ok, ahora sí ya sé. ¡Ah! ¿Por qué tengo una pistola? ¡Que me persigue! O sea, este tipo se cayó y lo... ¡Me cae! Ok, vamos a correr, ¿por qué? Ok. Yo pensé que iba a estar si todo el juego... ¡Qué pedo! ¡Qué bueno que nos hace! No sabía que era una de bengal... ¡Ya, pues ya! Toda la cagamos... Es parte de la vida. Muy bien. ¡Lama! ¿Dónde estoy, pues? ¿Se escuchan pasos, cabrón? ¡Ah! ¡La luz! ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Se me ha acabado! ¡Verdad! ¡Barre la mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! A ver, a jugar de nuevo. Ahí está, mira. Trap in a key. You need to find the light. ¡Ah! Solo tienes... Ah, es que no lo leí muy bien. Es que a la madre. De directo a los chingas. Que no me dejó de leer. Ok. ¡Qué padre, no man! Ok. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Por qué no? Para hacer el video un poquito. ¡Ah! ¡Qué la chingada! ¡Ah! 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 Me la pelaron estas madres. No quiero ver como luce el monstruo. Así que yo me la. Bien. Se escuchó el paso ahí. ¡Ah! Tengo como se llama esas madres. Esas lucecitas acá que se ven en la oscuridad. Pues esas tengo. No manches. Se escuchó el paso, güey. Yo no volteo. Entonces. Unas películas voltean. ¿Qué pasó ahí? ¡Ya se mueren! ¡Qué pedo! ¡Puérale, güey! ¡Aparece el matre! ¡Vierda, güey! ¡Quiero verlo! ¿Dónde estás? Los terrores psicológicos. ¡Qué pedo! ¡Adiós! ¡Puérale! ¡De reversa, man! Ok. No estoy tan gallo. Maldita sea. Odio los terrores psicológicos. ¿Piensas que va a salir ahí? Bueno. Sí salió el ruido, pero... El monstruo tal como tal. No. No salió. ¡Ay, güey! Esta vez... Me molesta cuando... Todo está oscuro, güey. Y de repente va a salir una mama. ¡Qué bueno que no salga! Yo, ¿por qué no se ve nada? Ok, ya. Ya vi que tenía bengalas y... ¡Qué bueno! Ya sí. Bueno, pues, gente. Eso ha sido todo. Estadward Light. ¿Cómo se llama? Esa madre. Bueno, pues, ya saben. La cabeza favorita. Siente video de cual chingado ya. Ya saben. Salan, güey. ¡Somos llevados! ¡Paa! ¡Suscríbete!